Xochitl Galvez utiliza de carnada a damnificados en Acapulco y organiza una marcha en contra del presidente Andrés Manuel rumbo a Palacio Nacional y te sorprenderá saber quiénes son los panistas detrás de todo este mega montaje. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues sí, ciudadanos, el día de hoy la oposición se ha desnudado de nueva cuenta, han demostrado ser los más miserables y, por supuesto, aprovecharse del desfortunio de otros para, de esta manera, atacar al presidente Andrés Manuel. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que utilizan a los damnificados de Acapulco para realizar una pseudo-marcha, un montaje en contra del presidente Andrés Manuel a Palacio Nacional y veremos cómo es que el presidente de la nación derrumba todas estas mentiras, las cuales han sido utilizadas por Xochitl Galvez para construirse electoralmente rumbo a 2024. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Para este punto, la ayuda ha llegado a Acapulco. Miles de elementos del ejército, la marina, la Guardia Nacional, están restableciendo todos los servicios. En la zona turística de Acapulco también se establecieron estas plantas potabilizadoras. Comedores gratuitos se han estado repartiendo en seres domésticos, como lo son refrigeradores, estufas, entre otros aparatos de primer uso, los cuales han sido donados por el gobierno federal. También se les están otorgando apoyos como despensas y también se han destinado más de 61 mil millones de pesos para abatir este desastre natural del huracán Oti. Sin embargo, la oposición no ha dejado pasar ni un solo segundo para poder utilizar esta desgracia a su favor a nivel electoral. Pues sí, Xochitl Galvez y los miserables del PRIPAN y PRD se han puesto manos a la obra y como tal han creado un megamontaje en contra del presidente Andrés Manuel realizando una pseudo-marcha de personas de supuestos damnificados a Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel una respuesta, una ayuda para estos damnificados ciudadanos. De entrada, esto es una verdadera mentira porque como tal, alguien que de verdad está damnificado no tiene ni el tiempo ni los recursos ni tampoco las ganas de salir de sus tierras del lugar que residen para ir a Palacio Nacional y exigir algo que en primer lugar ya les están otorgando. Pues sí, es otro montaje más de la oposición de los panistas, de los perredistas los cuales en esta zona de Acapulco han utilizado electoralmente a los damnificados para sacar raja política y atacar al presidente de la nación. Vamos a escuchar a estos pseudo-ciudadanos de Acapulco y más adelante veremos quiénes son porque sí, ya se ha caído el teatrito y ya se reveló quiénes están detrás de estos reclamos de esta marcha la cual de manera penosa ya llegó a la Ciudad de México vamos a verlo porque es verdaderamente penoso como es que se les cae de nueva cuenta otro montaje en contra de la Cuarta Transformación. Pero estamos aclarando, somos hermanos del mismo dólar hay varios mercados que desaparecieron mercado papagayo está al 100% desaparecido pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina a mí nadie me lo va a contar al otro día había trailers repartiendo agua, víveres y el presidente de la república andaba con botas echándole chingadaso no se vale este presidente vive en un país diferente en el de las ilusiones no se vale señores ya que alguien le hable al presidente yo sé que tiene asesores que despierte nos está llevando la chingada en Acapulco nadie le está metiendo hay niños enfermos no hay pañales no hay leches no hay víveres es más los mismos los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida ¿cómo van a trabajar? ¿cómo le van a echar ganas? no hay hospitales no se vale alguien tiene que decir al presidente que está mal nos está llevando pues ¿qué quieren que les diga? amigas, amigos, ayúdenme a transmitir este mensaje es muy importante tres elementos fundamentales número uno la reconstrucción nacional urgente para Acapulco número dos es indispensable la entrega de alimentos agua, víveres en nuestro municipio debido a que estamos en vísperas de una hambruna alerta sanitaria y una violencia social generalizada y número tres necesitamos que haya una sociedad civil organizada desde todos los barrios colonias, comunidades para que se pueda distribuir todo el apoyo pero lo más importante para que pueda pacificarse y pueda haber tranquilidad social ayúdenme a compartir este mensaje es urgente es importante estamos en vísperas de una alerta sanitaria muy peligrosa para Acapulco en vísperas de una hambruna ante la escasez de alimentos de agua fundamentalmente y estamos en vísperas de una violencia social generalizada motivada por la desesperación que ya se siente ya se percibe en las calles de nuestro querido Acapulco el proceso de reconstrucción va a llevar años se necesita un plan de reconstrucción nacional pero lo más urgente es esta ayuda humanitaria que facilite que se establezcan comedores comunitarios que se facilite la ayuda pero que existe una sociedad civil organizada desde los barrios y colonias ayúdenme a transmitir este mensaje amigas y amigos soy tu brother y somos Acapulco ¿quién está por estos hijos de su puta madre? cualquier partido es la misma chingadera hijos y despierten Acapulco es un estado que me he divertido de lo más hermoso y de lo más hermoso me estoy partiendo la madre llevando despensas señores y donde están cabrones porque cuando llegamos a Acapulco nos la quitan para ti que tal la gente que el gobierno federal la da huevos puto gente con tu familia pero entonces a 11 días de que pasó el huracán no ha hecho nada el gobierno es lo que está diciendo nada absolutamente nada muy escaso por ejemplo poco y pues si ciudadanos en estos videos acabamos de escuchar a dos supuestos ciudadanos de Acapulco sin embargo ya se reveló quienes son estas personas y de verdad son damnificados o solamente son operadores políticos de Xochitl Galvez del PAN y del PRD en la zona de Acapulco este señor como vemos en la pantalla se llama Ramiro Solorio el cual es un afiliado del partido de acción nacional del PAN en Guerrero también es un acérrimo aliado de Xochitl Galvez se le ha visto bastante junto con el partido del PRD sin embargo la cosa no ha terminado ahí en el otro video vemos a dos personas reclamando la falta de apoyos a los damnificados el que vemos a nuestra izquierda es Bodio Velasquez un político PRD de esta zona de Guerrero y a la derecha vemos a otro personaje que supuestamente es un damnificado de este huracán el señor se llama Gabriel Jiménez Guadarrama como vemos en la pantalla otro partidario bastante juntito a personalidades del PAN y del PRD en este caso haciéndole la barba a los panistas inclusive infiltrándose en el gobierno estatal de Guerreros ciudadanos aquí vemos como es que se les cae otra vez otro teatrito estos personajes se hacen pasar por damnificados por ciudadanos van a decir lo que sea para poder atacar al presidente Andrés Manuel sin embargo salen a decir que el gobierno de la república no está haciendo absolutamente nada tal y como ha querido apoyar el miserable Ricardo Salinas Pliego que si bien sabemos ya le declaró la guerra al presidente Andrés Manuel en su cuenta de twitter escribía lo siguiente y compartía o replicaba esta información fraudulenta y este montaje de los panistas y PRDistas escribía lo siguiente deberíamos cubrir la nota o mejor no para que no se enojen conmigo ciudadanos aquí vemos como es que este personaje además de quererse burlar del presidente Andrés Manuel está llamando a hacer más resonancia de estos mensajes que son totalmente falsos y que solamente están creando una falsa narrativa de que el presidente Andrés Manuel no hace absolutamente nada en Guerrero sin embargo parece que no han visto todo el trabajo que ha hecho el gobierno federal el ejército la marina la CFE levantando toda la infraestructura tirada en Guerrero restableciendo más del 90% del suministro eléctrico en toda la zona de Acapulco además dando estos miles de electrodomésticos a todos los ciudadanos vamos a ver rápidamente cómo es que le agradecen al presidente Andrés Manuel esta entrega de apoyo y veremos y veremos cómo es que el presidente de la nación revela quienes están detrás de este montaje de estos videos y de esta marcha la cual ya llegó a Palacio Nacional solamente con una decena de personas hola mi nombre es Mariana y agradezco infinitamente al gobierno por el apoyo que nos están mandando y esperemos que vengan más apoyos porque muchas casas nos quedamos la verdad sin techo gracias recibimos colchón licuadora recibimos un juego de sartenes el refrigerador y el ventilador muchas gracias al presidente por habernos apoyado y pues sí ciudadanos así como vemos en la pantalla esta marcha supuestamente ya llegó a la Ciudad de México sin embargo la mayoría de estas personas son residentes del área metropolitana de ninguna manera alguien desde Guerrero siendo damnificado tendría los recursos o el tiempo para poder trasladarse a la Ciudad de México para realizar una marcha cuando en primer lugar ya se están entregando todos estos apoyos sin embargo apenas un puñado de personas no llenan ni una esquina del Zócalo pues están reclamando sin embargo vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel revelando este verdadero montaje que armó el partido de Acción Nacional el PRD y Xochitl Galvez y más adelante veremos cómo es que efectivamente esta señora se utiliza de manera mañosa y de manera miserable a estos damnificados para poderse beneficiar electoralmente hay ya 10.000 elementos solo de la Guardia Nacional para la seguridad y marinos soldados ayudando en limpieza de las calles distribuyendo víveres ya tenemos un promedio de distribución de despensa de alrededor de 40.000 diarias lo mismo se están otorgando más de 50.000 comidas calientes día con día hoy empiezan a distribuirse enceres domésticos vamos a entregar como lo dijimos cerca de 250.000 paquetes de enceres domésticos incluyen estos enceres domésticos estufas refrigeradores camas ventilador vajillas 250.000 y hoy en Barra Vieja se comienza a entregar casa por casa estos enceres también el día de mañana se empieza a otorgar a distribuir a dispersar todos los fondos de apoyo a adultos mayores becas a personas con discapacidad solo en el caso de adultos mayores son 118.000 beneficiados estamos garantizando la libertad de que todo mundo se exprese se manifieste pero también decir que hay mucho oportunismo politiquería porque algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros no estoy inventando nada no estoy levantando ningún falso quien convocó entre otros fue este señor Naranjo el PRD y otros simpatizantes de la señora Xochitl Galvez pero pues están en su derecho y pues si ciudadanos así como dice el presidente Andrés Manuel tanto Xochitl Galvez tanto un tal Guadalupe Acosta Naranjo están detrás de todo este montaje pues si cuando estos opositores van el presidente Andrés Manuel ya vino y fue como 10 veces pues si no le están enseñando nada nuevo al presidente de la nación él ya se la sabe toda sabe exactamente quien está detrás de este montaje pues este señor Acosta Naranjo recordamos que fue uno de los fundadores del PRD en su momento y ahora acérrimo enemigo del presidente Andrés Manuel son unos verdaderos miserables inclusive se ha revelado como es que Xochitl Galvez utiliza de manera electoral a los damnificados para levantarles un censo robarles toda su información y al final del día extorsionarlos para obtener su voto en las elecciones de 2024 vamos a escuchar al líder de Morena Mario Delgado denunciando este modus operandi donde Xochitl Galvez se aprovecha de todos estos damnificados para poder conseguir votos en 2024 resulta que la candidata la aspirante a candidata del PRI y del PAN convocó a formar un grupo de voluntarios supuestamente para ir a ayudar al guerrero así lo publicó convocó a través de sus redes sociales abrió un registro va uno a este link aparece la hoja de registro voluntarios si vas a ser voluntario si eres médico si vas a convocar a más gente si eres ingeniero si quieres ir a trabajar pero resulta que también pide la sección electoral como para qué pide la aspirante a candidata del PRI y del PAN la sección electoral de qué le sirve si es una información que precisamente sólo tiene utilidad para la organización electoral para saber en qué casilla te toca votar esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando supuestamente como voluntario para sacar la información que después van a utilizar con fines electorales y pues sí ciudadanos así como dijo Mario Delgado pues sí hacia dónde van estos datos porque es que les están pidiendo inclusive datos electorales solamente para poder hacer una base de datos o al final del día extorsionarlos con el voto hacia esta señora Xochitl Galvez pues vamos a escuchar cómo es que esta candidata es increpada y veremos cómo es que huye ante la pregunta de por qué explota y utiliza de manera mañosa y miserable a estos damnificados y pues sí ciudadanos así como escuchamos y vimos Xochitl Galvez prefiere salir corriendo a aclarar porque es que está utilizando de manera electoral y miserable a estos damnificados rumbo a 2024 pues sí en los momentos difíciles es cuando se conoce mejor a la gente Xochitl Galvez al igual que todos sus partidos son unos verdaderos miserables desde el PRI, PAN y PRD están utilizando a estas personas damnificadas del huracán Otis para realizar montajes para quitarle su dinero para quitarle su voto pues sí vemos cómo es que empresarios miserables como Salinas Pliego inclusive cobran el 5% de las transacciones de donativos hacia Guerrero para que se queden en Banco Azteca ciudadanos este es un ejemplo de muchos donde vemos cómo es que políticos candidatos pseudoempresarios utilizan estas desgracias humanas para favorecerse en todos los sentidos el presidente Andrés Manuel ha sido bastante claro se apoyará 100% a Guerrero como se debe y no como hacían antes los miserables neoliberales robándose el dinero del Fonden y utilizando estos apoyos para amarrar el voto rumbo a distintas elecciones ustedes cómo ven la situación ciudadanos qué les parece este plan de los neoliberales y sus montajes para golpear al presidente Andrés Manuel y de paso conseguir algunos votos rumbo a 2024 ustedes creen que Acapulco se vaya a levantar de esta desgracia dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema lo estaremos tratando pertinentemente en este canal ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!